No más guerra No más muros Ni más fronteras No más guerra No más guerra No más guerra Ni más sangre En las tricheras No más guerra No más guerra No más muertos No más balas Ni más tanques No más muertos No más muertos No más fronteras No más banderas No más banderas No más banderas Solamente la paz Nos hará libres No más búnkers Bajo tierra No más guerra No más muertos No más muertos No más guerra No más guerra No más guerra No más muros, ni más fronteras, no más guerra, ni más sangre en las trincheras. No más guerra, no más muertos, no más balas, ni más tanques, no más muertos.